Desde hace tres años y debido a las casas de trabajo en la zona sur, Giselle Blanco decidió emprender en un nuevo negocio, el proceso y comercialización de frutas congeladas. De ahí nace la marca Productos Agrícola Brunca. Nos dedicamos a lo que es el proceso de las frutas, hacer las frutas congeladas, desde el tema donde recibimos la materia prima, materia que le compramos a productores y agricultores de acá de la zona. Hay algunos productos que acá no se cultivan, pero tratamos siempre de apoyar al productor de acá. Ahorita estamos trabajando con lo que son las pulpas congeladas de maracuyá en sus diferentes presentaciones. Tenemos maracuyá con semilla, maracuyá sin semilla, jugo de maracuyá. Trabajamos lo que es la guanábana, frutas mixtas y estamos también tratando de innovar o iniciar con otros productos como lo son la yuca, los picadillos. Nos dedicamos a lo que es también la siembra de maracuyá y de algunos otros productos. También manejamos lo que son viveros, viveros de maracuyá, de cacao y algunas otras frutas también. En la actualidad, la planta se ubica en el Centro Agrícola Cantonal en Ciudad Neili y comercializan sus productos por medio de pedidos. Algunos comercios, restaurantes, sodas de acá de la zona, de Ciudad Neili, pues nos han tenido la confianza y nos han brindado el apoyo al comprar nuestros productos. Entonces nos contactan por medio de la página. Nuestra empresa tiene una página web también y tiene una página en Facebook. Productos Agrícolas Brunca. Nosotros acá en la planta solamente procesamos, no atendemos al público, ya que contamos con servicio totalmente gratuito, no se le cobra, entonces se le puede ir a entregar ya sea a la puerta de su casa o a su negocio. Una de las características de los productos que elabora Giselle Blanco es su inigualable sabor, el cual se conserva debido a la congelación. Para la manipulación de las frutas, utilizan implementos especiales e indumentarias que garanticen una total limpieza. Tenemos desde lo que es verdad, el tema del delantal, la gabacha para trabajar, todo eso para no tener una contaminación de afuera a la hora de procesar las frutas acá adentro. Si usted desea adquirir estos productos, comuníquese a los números que ve en pantalla. No se va a arrepentir.